¿Qué pasa Manolo? ¿Qué tal? Por alguna razón le gusta asomar la cabeza por los bloques Muy buenas a todos, soy Heldon Y Mazafesia Y sí, calvacesia por ahora Vamos a continuar Aquí nuestras adventures Con los animales fantasticuelos Sí, de hecho ya tenemos los animales, pero vamos a sacar cobras Ay, aún está el fantasma por ahí Me parto Aún se escucha ¿Lo escuchas? Sí, 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 pero no escucha el fantasma ahora Pues estaba por aquí, pero bueno Vamos a ver, ven conmigo Voy contigo ¿Qué quieres? Follow the little, 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 follow the little Sígame Vale Da igual, vale No nos fugues, por favor Por fae A ver, a ver, ¿qué quieres, señor? Vale, mira ¿Puedes ver lo que vamos a hacer? Sí ¿Puedes ver cómo funciona animales fantasticuelos? Ah, pues En un zoo, ¿no? Sí Entonces, tienes que hacer aquí Ahora voy a hacer mi ovallas Todo esto de aquí dentro Lo rellen Tienes que decorarlo como tú veas De momento pues con tierra, ¿no? O tierra o arena Lo que tú veas que le pega más a una cobra Puedes poner un arbolico Lo que tú quieras Vale Porque esta señora tiene menos imaginación De ahora No Lo que tú veas, ¿vale? Voy a hacer vallas Pues déjame primero hacer una pala o algo Porque no tengo nada Yo no tenía vallas hechas Tienes que tener ¿Verdad? Yo hice Aquí ¿Por qué hay tantos cofres? ¿Cómo que por qué? Bueno Oye, el fantasma Este me está molestando un poquito ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Fantasticuelo? ¿Dónde estás? Fantasticuelo A ver, una palita Mátalo, porfa Es que no lo veo, tío Que suena justo aquí abajo, ¿eh? Sí, por eso quiero Meterle un guantazo Y reventarle la cabeza Pero bueno Manolo está bien ¿Eh? Está bien, Manolo Ah, Manolo está No, no lo veas a crecer Sí, pero siempre se pone en la esquina ¿Qué le pasa? Yo qué sé No, no se odia Yo también lo haría No me gusta el fantasma ¿Eh? No me gusta el fantasma Ya, a mí tampoco Por eso quiero intentar Encontrarlo 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 y reventarle la cabeza Porque no sabe con quién se está metiendo A ver Por aquí hay arena ¿Dónde estás, fantasma asqueroso? Tengo una torcha Tengo una torcha Sí La se usa ¿No está? No lo sé Pero se oye debajo de casa siempre Súper es que aquí no hay ni dios Qué raro A ver, es que hay varios caminos Por aquí, por ejemplo A ver No me atacan a nadie por detrás, ¿eh? Jeje, que lo veo Que lo veo ¿Dónde estás, fantasma? Te voy a dar un guantazo Que te voy a quitar la tontería Jeje, con el buu Te voy a vestir de torero ¿Por qué? De un guantazo que le voy a meter De un guantazo A ver Que el mapa lo tengo en cuenca, tío ¿Cómo lo hice para acercarlo? ¿Hay algo? Pues es que creo que es ese punto amarillo de ahí Es que debería estar debajo No sé Creo que es ese punto amarillo que hay ahí Tiene que ser ese punto amarillo Tiene que ser ese Seguro Digo yo Porque casi no Sí, bueno, ojito que ahora estoy escuchando un esqueleto Ey My darling My lover My kokoro Que igual no le has dado un like Al igual, ¿eh? Un like ¡Dale un like ahí! ¡Cojones! Y deciros que me sigáis por Twitch Twitch Que hago directitos por ahí todos los días Así que me podéis seguir por ahí Sí Súper raro Fantasma Me tienes hasta la nariz ya Vete a tomar por Vete a tomar por saco Mira O sea, lo estoy pasando aquí mal Cuando te cansas Cuando te cansas Harás despau Y ya está Ya está, joder Y si no se cansa nunca Pues el verá lo que hace Joder Si no, pues al final se me calentará Iré ahí a reventar Ya está Ya, joder Fantasma No podemos estar así Ale Arenica Vale Hombre Si te podría haber ocurrido algo más Pero, vale Oye Pero, ¿el qué? Pero, ¿quién le he puesto arenica? Pues, yo qué sé Por ejemplo Te voy a poner la puerta aquí Mejor, ¿eh? Sí Sí Entonces, este bloque de aquí Todo esto nos sobra Ah, vale Vale Y yo qué sé Pon agua Pon algo, tío Es que esta señora Mucho decorar Mucho decorar con mini bloques Pero luego no hace nada Nada de más Luego en Minecraft No se me ocurre Tío, ¿qué te pasa? No, no, sí A ver, esto tiene que estar cerrado Porque Manolo al final Se nos va a escapar Tío, por favor Fantasmas Ya está bien, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Pues es que está aquí ¿Dónde está? Está aquí abajo Pero aquí no hay nada Qué sé, tío Yo no entiendo nada Pero ¿veis ese punto amarillo? Justo donde está pasando Ahí Eso, ahí ¿Qué es eso? Pero aquí abajo no hay nada, tío No hay nada Que yo he investigado yo Vale Hola ¿Está todo bien? Sí Me encanta escuchar un fantasma Es que aquí abajo ya está todo investigado Y todo iluminado Así que aquí le queda Pues no sé dónde está Tío, me cago en el fantasma Está haciendo como si fuera un fantasma De verdad, ¿eh? No entiendo nada Hay uno ¿Dónde están los bloques de madera? Copón A ver, está aquí los bloques Vale Es que no te enteras No me entero porque menos cambias de sitio No, no te los cambio Los bloques están aquí Dame Me está calentando el fantasma Me está calentando ya, ¿eh? Voy a hacer un cubo, ¿vale? Sí, hace un cubo ¿Por qué no tenemos cubo? Tío, misión matar al fantasma Oye, o sea, ¿qué está pasando? Sí, misión porque es un poco pesado ¿Dónde está? Espérate que no he hecho suficientes Vaya, sé que no No Pero es el punto amarillo O el punto negro ese que había Me falta una baña Eh, pues es que no lo sé Es que no estoy seguro Pero como pilla el Casper Lo voy a dejar fino ¿Dónde estás? ¿Cómo pilla el Casper? Desgracia humana O no humana Lo que sea ¿Dónde estás? Ay A ver ¿Dónde estás, asqueroso? ¿Dónde estás? Te voy a pillar agua Te voy a partir por la mitad Mira, veo zombies Joder, qué de zombie, chaval Joder ¡Hostia, no! ¡No, no, no, no! Tío, tío, no Bueno, ya empezamos Ya empezamos Por favor, eh Me ha alejado corriendo Espero que no Hay una zona como un poco más oscura Nosotros era Chiquichor Y ese quién es Este yo qué sé Este es Juanjo Este es Juanjo El colega de toda la vida ¿Dónde está Manolo? A ver Manolo Me cago en la leche No te escondas Vale ¿Has hecho tú la valla? No, no No Manolo Me cago en la leche ¿Cómo lo hago? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Soy fantasma! A ver, Manolo Majo No sé dónde está la otra cuerda Pero de momento ¿Tenemos alguna A fin de algo? Pues no lo sé No lo sabes Bien Está bien Tampoco es tan difícil, eh Quiero decir Puedes buscarla tú sola Vale, gracias, señor ¿Por qué? ¿Por qué le ha saltado a Manolo? Por si acaso Uy No me quiero meter Jeje No, no te metas Uuuuh A ver Si es que estoy en el mismo sitio ¡Aquí estás, desgraciado! ¡Mátalo! Eh ¡Mátalo! Eh ¡Mátalo por culo ya! Sí, bueno De abeto tenemos Uuuuh Ahora quien le hace su Ahora quien se lo hace, ¿eh? 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 Manolo, soy te salvado Manolo Vale, ya Se merecía morir, lo siento Pero al menos has tapado ¿Qué vas a tapar? ¿Yo qué voy a tapar? ¿De qué he pasado? Nada, que has pajao y no me tapas Joder, por un agujerito de nada, es que a esta señora le da un miedo todo Sí, me da miedo ¿Por qué pones dichos feos? ¿Pero qué pongo dichos feos? ¿Esto es delborcriaturas? Ya lo sé Voy a iluminar la zona porque no tenemos nada iluminado también Que somos muy listos también Voy a poner el árbol este y ya Debajo hay uno grofeo Y de momento el oro pues prefiero no No matarlo Tampoco va a hacerte espado porque veo que aquí nada hace Vamos a dormir, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡A dormir! ¡Vamos, vamos, vamos! Entonces yo qué sé, tampoco voy a iluminar por ahí Vale, a dormir, va Quiero iluminar un poco más la zona, ¿eh? No me convence mucho Vale ¿A dormir? Entonces Manolo está ahí tranquilamente porque así puedo tener la puerta abierta y no se escapa Es verdad Vale Que si no se escapa, te lo recató Hombre, en realidad no se escapa ninguna, pero es que no me fío Bueno, pues por si acaso No me fío nada A ver, señor Ya la he puesto de esto y qué ¿Qué? ¿La has decorado? ¿Ya has acabado de decorarlo? No Pues entonces Porque quiero poner un árbol ¿Qué quieres poner un árbol? Pues pon un árbol Quiero poner un árbol, pero necesito tierra, así que no Necesito tierra Suena tan raro Vale, pues yo tengo, ¿eh? Sí, uno de tierra solo Yo tengo Bueno, joder, será que no hay tierra aquí, claro Va a quedar raro seguramente, pero bueno Todo lo que haces tú queda raro, no te preocupes ¿Qué te parece? Estamos acostumbrados Bueno, está bien Cuando crezca Pero ya estará bien ¿Eh? Vale Voy a poner la serpiente ¿Qué has dicho? Que cuando crezca estará bien Ah, vale Ya estaba pensando mal Es que no puedo decir nada Ya, uy Seguro que ha dicho algo malo de mí Pues sí ¡Huevazos! Pongo las dos, ¿no? No se matarán entre ellas Eh... Pues no lo sé Espero que no ¿No tenemos Bonnie Meal? Bonnie Meal Mira, a ver A ver Huesicos Sí que hay, vale Tenemos cuatro Pues hazlo a Bonnie Meal y tráelo para acá, anda Vale Hostia, aún no había puesto que... Tenemos demasiadas saplings ¿Por qué tenemos saplings? Porque he pelado árboles como si no hubiera un tumor Pero es que tenemos muchas Y que te molestan O sea ¿Qué pasa? Te estorban Sí, porque luego hay caca en los cofres Ay... ¿Para qué quería hacer el bombi? Para hacer crecer el árbol ¿Para qué va a ser? Ah... ¡Venga! Oye, no se ahogará, ¿no? La paciencia que tengo que tener Hostia, está el oro ahí Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Eh? Que no se ahogará, ¿no? Pues esperemos que no Ah, ¿y entonces para qué quieres agua? Pues para ver con agua Juanjo, ¿qué tal? Juanjo, tenemos un problema Y es que nos estás... Eres un stalker No se... No se saldrá, ¿verdad? Espero que no Míralo a Juanjo ¿Qué es Juanjo? Míralo ¿Qué te parece, Juanjo? ¿Dónde estás? Estoy aquí en el agua ¡Copón, gírate! ¿Ah? Mira a Juanjo el stalker Ahí mirándolos Espérate, que voy ¡Sea posible, Juanjo! ¿Qué haces, Juanjo? ¿Por qué estás ahí? Tienes nada mejor que hacer ¡Hola! Está ahí como diciendo burro Nos estoy espiando ¿Lo matamos? ¿Por qué? Porque molesta Ve a por él Tú puedes Bueno Confío en ti Voy a morir, ¿eh? ¿Qué pasa, amor? Te aviso A ver, Juanjo Me da un poco de miedo esto Pero bueno Voy a sacar uno Que no quiero bichos feos ¿Aquí? Hola ¿Qué tal? Tardará un rato, supongo ¡Hola! ¿Dónde quiero alejar mucho? Porque a lo mejor Yo que sé Le he pasado algo ¿Qué pasa? Juanjo se pida Se acerca más la mesa Juanjo se gira y se va ¡Es aquí! Hay como diciendo Yo no quiero entrar Me da miedo La ignora La ignora hasta un punto ¿Por qué me ignora? Pues porque no le caes piedra, Juanjo Hay un esqueleto Juanjo es muy suyo ¡Joder! Vamos a ver, serpiente ¿Naces o no? Es que no me acuerdo Bueno, nacerá cuando nazca, ¿no? Voy a ponerlo así Para que lo veáis ahí Mientras miro la wiki Mientras miro la wiki ¡Wiki! A ver, señor Vale Que tiene que estar cerca Una antorcha Eso ya lo sabía Y por eso he puesto una antorcha Pongo otra Ah, pero si tengo aquí De sobra Me voy a poner otra ahí ¿Qué sé? ¡Hala! ¿Qué? ¿Has matado a Juanjo? No ¿Qué va a matar? No lo ha matado Os ha ido ¡Pero que Juanjo No me quiere! ¡Claro! ¡Me he dado! ¡Pero ven aquí! ¡Venga tú puedes que haces! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Uy! Un esqueleto ¡Nace! Por favor ¡A ver Juanjo! ¿Qué he quedado? No tío, es que conforme te acerques te va Se va O sea, le tiene miedo No, nada A Mazafesia, la destructora de mundo ¿Verdad? ¡No ha matado! ¡Uy! ¿Que la ha matado a quién? ¿Qué pasa? No digo que no ha matado Ah, que no ha matado La increíble batalla de Mazafesia contra un esqueleto ¡Hola! Hola Juanjo, ¿qué tal? ¿Vienes? Usted es que ni la ataca, tío ¡Es que no quiero! Es que ¿cómo te ignora? ¿Por qué me ignora? Nadie te quiere, lo siento ¿Qué te he hecho, Juanjo? Ven aquí Siento tener que ser yo quien te lo diga Pero nadie te quiere ¡Aaah! ¡Huevo! ¿Naces o qué? Bueno, vamos a hacer un corte hasta que nazca Porque si no ¡Sí! ¿Cómo molaría que naciera, eh? Me molaría mucho Seguirá bastante guay Estaría muy bien ¿Qué pasa, tío? ¡Ay! Señor Vale, pongo otro más A ver si nace Bueno, a lo mejor no hace falta que estemos tan cerca ¡Oh! ¡Ha nacido! Un huevo va a nacer pronto ¡Uh! ¿A que nace ese antes que el otro? A lo mejor el otro no va a nacer nunca Por eso no Sí Sí, no, ponía eso ¿Ha nacido? La criatura está en la... Se perderá si te vas de la realidad Ok ¿Eh? Estoy aquí Aguantaré ¡Sí! ¡I will survive! ¡I will survive! ¿A que naces, eh? Es que me parto la gente ¿Y este? ¿Entonces qué? ¡Ah! ¡Nombre! El que tú quieras ¡Ah! Mercedes ¿Cómo? ¡Mira que ahora ha sido antes este que este! ¿Cómo? Es que no... Es que si le pego mal ¡Hola, Mercedes! ¿Mercedes? Es que pensaba en un nombre de un coche Pero luego he dicho También es un nombre de humano Y luego, vale Ya, ya Podéis dejar ideas para nombres de animales, ¿eh? Sí Que así, pues, mira Sí, y así no le tendremos que poner Mercedes a una cobra Yo quiera que no Bueno Hola, Mercedes, ¿qué tal? ¡Soy papá! Encantado ¿Por qué tiemblas, Mercedes? Está bien Pero pobrecito Pues este no nace, ¿no? No nace Qué cosa más extraña A ver ¿Qué tal con Juanjo? ¿Le has dicho la otra vez, Fabo? No, Juanjo se ha ido y ya ha dicho Mira, ¿sabes qué? No te molesto Juanjo ha dicho ¡Oh! Te la arañas Hay un montón ¿Ah, sí? ¿Por qué te la arañas aquí? Pues no lo sé ¿Habrá en arañas? Alguien ha matado arañas, mejor dicho No sé, pero nos viene para hacer cuerdas A ver ¡Hombre, Juanjo! ¿Qué tal, Majo? ¿Qué, Juanjo? ¡Majete! Se ha decidido Se ha decidido ya, Juanjo ¿O no? ¡Flash! ¿La has matado? No, le he pegado un guantazo No Ya está Ya la has enfadado Vale ¡Juanjo! Ya se oye por ahí Hermano, no puedes conmigo Soy durísimo Vale, pues ya la he matado A ver, esto así ¿Ya la has matado? Lo siento Tanto que a mí no me quería y tú ya la has matado No, tío, de ella huía por alguna razón que no comprenda No lo sé Le huía Oye, y el huevo ese que no nace, ¿eh? De verdad Bueno, ya nacerá ¿Ya nacerá? Si el otro tardaba cinco segundos Pues no sé El otro llevábamos ya cinco minutos y nada No tengo ni idea ¿Estás haciendo un cultivo? Sí ¿Por qué? No, vale Vamos a dormir, anda Voy, 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 voy Vamos a dormir ¡Os digo! Eh, estamos haciendo directo todos los días Sí Importan Estoy haciendo mejor Oye, ¿por qué? Manolo, ¿por qué no estás pillado a la cuerda? Pregunto ¿Qué le pasa a Manolo? No estaba unido a la cuerda por alguna razón Qué raro Eh, en el YouTube morado, en Twitch Tenéis el link aquí en la descripción Por si queréis pasaros No sé si ahora justo estaré Pasaros No sé si ahora justo estaré En directo Porque hoy quería empezarlo bastante pronto Pero hacemos directo todos los días Entonces pasaros por ahí Si queréis verlos directos Sí Y nada, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí Tenemos otro animal lejos Espera Bien ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Pues dejar cositas en los cofres Flash Bueno Flash Que la dejamos por aquí Eh, recordad dejar un super like ¡Ya te agarai! ¡Un super like! ¡Ya te agarai! Y haremos más animales fantásticos Sí Vale, chao Adiós Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis! ¡Gracias! ¡Gracias!